¿Cómo están todos y todas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a M&M, el hogar de las finanzas. Como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, México es un país enorme, lleno de lugares mágicos y espectaculares, rincones secretos y maravillas que todos deberían de conocer. Pero también existen zonas de México que llegan a ser potencias económicas y que podrán competirle incluso a algunos países del mundo. Zonas exclusivas que cuentan con una gran calidad de servicios públicos, alta plusvalía y en donde viven las personas más ricas de México. En el video de hoy hablaremos de las 6 zonas más ricas económicamente hablando de México. ¿Tienes idea de cuáles son? Te invito a quedarte hasta el final del video para conocerlas. En los últimos años, la Riviera Nayarit ha cobrado fama entre el turismo extranjero y los nuevos residentes. A partir de la marca Riviera Nayarit, las localidades costeras de Bahía de Banderas fueron tomando predilección por los visitantes tanto nacionales como internacionales, mostrando también sus opciones de hospedaje entre las que se encuentran varias cadenas de renombre como Four Seasons, Vidanta, Iberostar, Harp Rock, Velas, Palladium, entre otras. Además de eventos de talla internacional y sobre todo sus atractivos naturales que en su conjunto generan un ambiente megadiverso. En el caso de Punta Mita, en Bahía de Banderas, algunas desarrolladoras se han aventurado a construir proyectos turísticos, habitacionales y comerciales. Esto eleva la calidad de vida y servicios de la zona. Algunos jubilados estadounidenses han encontrado un paraíso para comprar sus casas de retiro. Para comprar una propiedad en esta región, los precios van desde los 320 mil dólares a los 1.3 millones de dólares. Cancún es reconocido en todo el mundo por sus espectaculares playas de arena blanca y su fascinante mar en tonos azul turquesa, con lugares naturales únicos, cultura maya, actividades acuáticas y de aventura, gastronomía internacional, espectaculares capos de golf, sofisticadas instalaciones de spa, exclusivos centros comerciales, mercados típicos de artesanías, así como espectáculos, bares y centros nocturnos que dan fama a su incomparable vida nocturna. Cancún es una ciudad internacional mexicana ubicada en el estado de Quintana Roo, siendo cabecera del municipio de Benito Juárez. Es la ciudad más poblada del estado, con 628 mil 306 habitantes, según últimos censos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en el 2010. Además, es considerada como un destino turístico de talla mundial, con certificación de la Organización Mundial del Turismo. En pocos años tuvo una notable transformación, ya que de ser una isla de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas, en la actualidad es el centro turístico mexicano más reconocido en el mundo. Actualmente, Cancún es el destino que recibe más turistas internacionales de México, junto con la Ciudad de México y la Riviera Maya. Además, el Aeropuerto Internacional de Cancún es el segundo con más movimiento de pasajeros, lo que convierte a Cancún en el principal destino turístico de México. Además de ser uno de los destinos turísticos más bellos, es también una de las ciudades con mayor lujo para vivir, desde sus hoteles 5 estrellas, diseñados para consentir a los turistas, hasta las zonas residenciales, para quienes no quieren dejar la ciudad de arenas blancas. De acuerdo al último estudio de costo de vida nacional del 2014 y 2015 de la consultora Mercer, Cancún es considerada la segunda ciudad más cara para vivir en México. Si quieres mudarte a uno de estos departamentos exclusivos de 200 m2, el precio promedio ronda los 400 mil dólares. En tanto, una casa de 900 m2 en Punta Sam o la zona hotelera puede costar entre 3 y 9 millones de dólares. La siguiente zona prestigiosa de la que vamos a hablar es Bosques de las Lomas, también conocida como Bosques, y es una colonia de la Ciudad de México ubicada al poniente, principalmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo y parte de Coajimalpa. Es una de las zonas residenciales de clase alta, con lujosas mansiones, casas y apartamentos, una de las zonas más prestigiosas de la capital mexicana. En el área del complejo comercial Arcos Bosques, en Paseo de los Tamarindos, se sitúan importantes centros financieros, corporativos y comerciales, tanto nacionales como internacionales. Para poder comprar una casa en Bosques de las Lomas, los precios rondan entre 1 millón y los 4 millones de dólares. Una de las zonas más bonitas de toda la Ciudad de México. Su inmejorable ubicación, junto con su oferta comercial y cultural, hacen de Polanco uno de los barrios más cotizados, quizás el más cotizado de toda la Ciudad de México. Hablando un poquito de historia, en la década de los años 30, la zona que actualmente ocupa Polanco correspondía a las tierras pertenecientes a la Hacienda de los Morales. Polanco se fraccionó alrededor de lo que actualmente es el Parque Lincoln y desde un principio recibió a familias de clase media-alta que deseaban salir del centro de la ciudad, así como a comunidades específicas, entre las que destacan la judía, la española y la alemana. En ningún barrio de la ciudad encontrarás tal oferta de restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos como en Polanco. A esto se suman galerías de arte, museos y librerías. Además, este barrio se ha convertido en un importante centro de negocios y aquí se ubica en varios de los mejores hoteles de toda la ciudad. Todo lo anterior hace de esta colonia a una de las más dinámicas de la ciudad. A pasos del corazón de Polanco se encuentra la calle más cara para vivir de México, Rubén Darío. El costo promedio por una propiedad en esta calle, que abarca 5 cuadras, es de $12,500 dólares el metro cuadrado. Este supera por mucho el costo promedio del resto del área, que es de $5,000 dólares por metro cuadrado en nuevos proyectos. Cabo San Lucas es una ciudad localizada en la punta de la península de Baja California Sur, la cual, además de tener hermosos paisajes desérticos y playas, también es mundialmente conocida por ser uno de los destinos turísticos más populares, la capital del Marlin y el Hogar del Arco, también llamado El Fin de la Tierra, donde se encuentran el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Cabo San Lucas se convirtió de un pueblo pesquero a una de las zonas más exclusivas de Baja California, tanto para turistas como para residentes, es considerada como la zona turística más cara de México. Este lugar lujoso ha promovido que ciudadanos de distintas partes del mundo decidan vivir aquí, sobre todo de estadounidenses, ya que aprovechan la corta distancia y los servicios de primera calidad para quienes deciden mudarse. Además, posee una fusión increíble de bellezas naturales, marinas y desérticas, muy atractivas para los visitantes. Los precios por una casa de 500 metros cuadrados tienen un precio aproximado de $884 mil dólares. San Pedro Garza García es un municipio de Nuevo León, conocido por ser el lugar donde vive el mayor número de familias adineradas de México. Registra anualmente la cantidad de $7.8 millones de dólares en sus arcas municipales, hecho que la convierte en la localidad más cara de la República Mexicana. Hoy en día no solo es considerado como el área con mayor riqueza y mejor calidad de vida de México, sino también como la más rica de América Latina. Se ha consolidado como una zona de alto poder adquisitivo. El desarrollo de corporaciones, escuelas, hospitales y espacios culturales de primer nivel la han posicionado como la ciudad más cara y exclusiva de México. Pero no solo es eso, también es conocido por sus calles limpias y ordenadas, grandes residencias, centros comerciales vanguardistas y amplios centros recreativos. Para poder acceder a este estilo de vida, el costo es sumamente elevado. Es el municipio del país con el mayor índice de producto interno bruto. Tan solo en 2015 se reportaron $25,636, lo que equivale casi ocho veces el PIB del municipio más pobre de México, que es Zitácuaro, en Michoacán. Actualmente, una de sus colonias, la del Valle, ha registrado un alza de los precios, pues se ha posicionado como un lugar agradable para vivir cerca de la capital del estado. Los precios de rentas por un espacio no mayor de 60 metros cuadrados ronda entre $18,000 y $25,000. Por otro lado, los precios por una casa de 250 metros cuadrados, con acabados de lujo, están en preventa hasta en $9 millones de pesos. Asimismo, es un municipio de zona boscosa, lo que permite realizar actividades al aire libre. Además, la demarcación cuenta con el Parque Nacional y Reserva Ecológica Chipinque, así como con más de 20 museos y algunos de los centros culturales más importantes del área metropolitana del estado. Y ahora, cuéntame, ¿te gustaría vivir en alguno de estos lugares? ¿O por lo menos conocerlos? Espero que hayas disfrutado mucho de este video. Ten un muy buen día el resto del día. Cuídate y nos vemos pronto.